el sensor del catalizador el sensor del oxígeno el sensor del oxígeno a ver tiene que estar negro de ahí o de ahí no lo mire bien este es el otro esos dos y uno está más negro que el otro son un poquito diferentes y esto es de un miren que fácil lo quitaron de ahí 2015 ahora vamos a quitarlos